Hola, hoy quiero unirme a la celebración del lanzamiento de Human Ecology University. Primero, para invitarte a que hagas parte de esta maravillosa familia, conformada por seres humanos extraordinarios que han transformado mi vida. Y segundo, a darte una sorpresa, para que a partir de junio puedas participar en el Diplomado Planeación Financiera Inteligente, en donde podrás conocer los conceptos, las herramientas y los recursos para iniciar tu transformación mental de riqueza, trabajando los seis pasos que te permiten comprender las finanzas y cómo llevarlas a otro nivel, de una forma sencilla y práctica, y sin requerir ningún conocimiento financiero previo. Soy Lili Correa, coach, facilitadora y entrenadora de herramientas de aprendizaje financiero. Ven a disfrutar tu camino con nosotros. ¡Nos vemos pronto!